Pichando a Fernando Tatis ¡Eso! Y ahí este bate marcado Ahora viene Fernando Tatis Jr. Fresco, atrevido Esto es fly ball, fly ball Laya Tatis pichando ¡Espini! Laya Tatis pichando ¡Espini! Laya Tatis pichando ¡Espini! 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 No es con ese que se va a tirar Son las retaguardias ¡Muy maricolita! ¡Muy maricolita! ¡Espini! ¡Hasta la colita se le puede dar! ¡Vamos! ¡Muy maricolita aquí! ¡Vamos! ¡Buen! Y voló ¡Vale! ¡Vale! Va a pichar a Josh ¡Eso! ¡Ústenla! ¡Vamos, Joshy! ¡Vamos, Joshy! ¡Vamos, Joshy! ¡Pónsela! ¡Y hembrasela ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, que tú puedes! Papá, le picha a Yoshi Papá, le va a pichar a Yoshi